El próximo mes saldrán mil soldados más a las calles del país a apoyar las tareas de seguridad. Se estima que 7 mil elementos apoyarán el plan control territorial para reducir las cifras de homicidios que en los últimos días han aumentado. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, sostiene que ese panorama no es una presión de las pandillas a cambio de beneficios. Podrían ser mil hombres, pero también van a salir 700 efectivos que son parte de lo que nosotros tenemos que cumplir como defensa nacional. Entonces es algo dinámico porque en un principio decían que aquí había negociación porque todo era positivo y de repente hubo un repunte, esto no sirve, estamos más de lo mismo. Pero así es un dinamismo. Pero la Fuerza Armada siempre es blanco de grupos criminales. En las últimas convocatorias de reclutamiento de 2 mil 172 aspirantes, cerca de 900 pandilleros han querido infiltrar la institución castrense. Póngale que de 2 mil 172 hayan unos 990 que tienen vínculos, algunos son pandilleros y otros vínculos directos. Otros que portan tatuajes, otros que tienen relación bien directa, otros que mienten cuando se les pregunta si tienen alguna conexión con pandillas. Entonces hay bastantes que han querido ingresar. Para completar el número requerido por el presidente de la república en enero de 2020, se abrirá otra convocatoria para quienes estén dispuestos a ingresar al ejército y ser parte de las tareas de seguridad después de 15 semanas de adiestramiento básico.